Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina directamente desde San Juan, Puerto Rico en frente a la Corte Federal del Gobierno de Estados Unidos. En Puerto Rico tenemos con nosotros a la candidata a gobernadora del Partido Independiente puertorriqueño, Lourdes. Lourdes, cuéntanos, ¿qué efecto tendría la Junta Fiscal en Puerto Rico? ¿Qué crees? La Junta de Control Fiscal es la última bofetada colonial. Es la imposición de un mecanismo que solamente estará interesado en satisfacer los intereses de los acreedores de Wall Street. A esa gente no le va a preocupar si en Puerto Rico hay recursos para las escuelas públicas, para la gente pobre, para transportación pública, para salud. Y nosotros estamos aquí no solamente manifestándonos contra esa imposición, sino también exigiendo un mecanismo de descolonización porque la independencia es la única vía hacia el progreso material de Puerto Rico. Las colonias existen para ser pobres, las colonias existen para enriquecer al imperio. Y Puerto Rico no es la excepción. Hoy vemos dolorosamente cómo eso se manifiesta en la realidad cotidiana de nuestro país. La gente sin trabajo, la gente obligada al exilio, los negocios en quiebra. Lourdes, cuéntanos, en julio próximo estaremos nuevamente en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Esta vez se están haciendo todos los esfuerzos para la transmisión en vivo de que el pueblo puertorriqueño, por primera vez en la historia, vea a todos sus líderes en ese Comité de Descolonización. ¿Cómo usted ve la situación? Ojalá sea así. Para nosotros ese es un foro importante y continúa vivo el reclamo de que el tema de Puerto Rico se ha llevado al Pleno de las Naciones Unidas. Ya llevamos muchos, muchos años en el Comité Especial. Han cambiado las circunstancias. La resolución continúa aprobándose por consenso. Eso es un gran logro, pero es importante el próximo paso de que vaya al Pleno de las Naciones Unidas. Un último mensaje para esa diapora que se está escuchando a través de Cadena Nacional de Información Aldenia. Hoy más que nunca el independentismo tiene que estar en pie de lucha. Hoy más que nunca el independentismo tiene que estar orgulloso de lo que representa, orgulloso de esa herencia. Hoy aquí estamos convocados bajo el lema de Juntos por la Independencia.